Nos están siguiendo todo el mundo a través de www.lasuperdigital.com.ar También nos están siguiendo por Facebook, saludo Darío Morón, gracias por acompañarnos Javier Visconti, gracias Javier, saludo Un saludo Javier Javier dice 0,2 te da el porcentaje en Roca, claro Por eso Clarín Niente, no estaba mintiendo ahora, está diciendo la verdad Pero bueno, seguimos Jorge Abdala, saludo, gracias, feliz de la bandera Feliz cumpleaños para el Jorge ¿Cumpleaños? Fue hace unos días Hace unos días, bueno, Jorjito Dala Jorjito nos está pidiendo a usted exclusivamente que hable de la Madrid Ahora vamos a hablar de la Madrid Lo que pasa es que hoy tenemos en la agenda hasta el moño Alejandro Fabi, gracias, feliz día Walter Roja, gracias, un chico, Regina Aprendiendo la historia oficial, oligarquima crista Y lo que pasa es que cuando uno habla Parece, eso es la... Creo que es la mejor definición Sí, sí No, no, más allá de eso Bueno, ya se puede hablar con ustedes, viste No, le quería decir Ahí vamos a enfocar el trofe, le vamos a mostrar el libro No, parece ser que cuando vos hablas Ahora sos goguila, sos macrista A mí no me molesta No lo podemos, yo no lo puedo ver a Macri Decimos de cosas menos macrista ¿Por qué no lo puedo ver? De los presos, Macri Bueno, hablando del preso Después hablamos del otro preso que va a cobrar Dale Podés participar porque hoy te damos el regalo para el día del padre No, pero para qué vamos a aclarar ese punto ¿De qué? No, el día del padre Si mandás un mensaje al 443 1114 que es un fijo Ahí te atiende el hombre fierro de la ciudad de Gran Roca El señor Daniel Nestares Podés decir, quiere el libro, los tres últimos documentos Así te anotamos y te registramos Y si no, podés comunicarte a través del 2984 Y anoten este número porque así mandan mensajes también opinando 59 91 73 Exacto Y te regalamos, quedamos, te regalamos nosotros para que vos le des a tu papá El libro El Gran Vacío Exacto De uno de los... Tengo tantos chistes para hacer... Jóvenes promesas de la dictadura argentina Diego Romero con un prólogo de José Narosquil Bueno, para vos, es que es una promesa, ¿qué? Es una promesa, sí Bueno, está bien No, pero leí este libro No, el libro está bueno Leí este libro y no sabés las cosas que empezás a entender, ¿eh? ¿Cómo se llama? El Gran Vacío ¿Qué es lo que nos está pasando en el río negro? Según el profesor Fernández, acá está contenido los secretos de la vida Exactamente La cuadratura del círculo Y el origen infinito de Dios y de todo el universo No, y después te explica Mirá cómo se llama el título En el Gran Vacío ¿Qué le está pasando en el río negro? Justamente, nos está pasando en el Gran Vacío Porque a la parrilla no podemos poner nada El vacío del Estado, mami Si yo pregunto Y volvemos a entrar ¿Vos sabés que hay un trucho que no van a marquero? Dejáme hacer la pregunta Una denuncia pública Dejáme hacer la pregunta Hay un trucho que puso asado 323 pesos ¿A dónde? No voy así porque si no... ¿El medio kilo? No, no, cuando voy es de cerdo Porque abajo al chiquitito decía de cerdo Bien ahí Pero está bien Está bien, es una ley del mercado Vos que sos liberal Es una ley del mercado No, está todo bien Pero la palabra asado No hay que se aplique en varios bichos El asado es carne de vaca Claro Yo llegué hace casi 25 años acá en la región Cuando yo... El primer engaño que tuve fue una carnicería Porque decía Parrillada no sé cuánto Dos mangos Parrillada Yo voy y quiero comprar parrillada Resulta que acá las parrilladas son las chulas En el norte la parrillada es carne para hacer asado Sí Entonces, yo te cuento Hay tantos frigoríficos en Santa Fe Que cuando para recuadrar la carne que entra en las cajas Perdón, ¿ahí o había? No, hay ahí Sí, porque son de los garcas Eso va a haber Los de sentín Para que entre el asado en las cajas de exportación Se lo recorta como si fuera con una tijera Entonces todos esos pedazos de asado que van quedando Que son costillitos Oh, qué lindo Bueno, eso se llama parrilladas Es que ya me hiciste el hambre Bueno Vos tocaste otro tema San Juan, perdón Mitre, 1636 A 20 metros de San Juan Sí, dejá de pedir Si anda por acá Dejá de pedir Claro, el libro se llama El libro que me da en el gran vacío Y también le decimos que si andás por acá Y tenés un litro de leche Podés llevar un barbijo de la gente De la Federación de Hurasque De la provincia de Río Negro Para los merenderos No, no, no No, tampoco es gay Que no se les cae una idea Pero bueno Sí, yo digo Me descanse la pregunta ahora No eran nada autocríticas ¿No estos muchachos? Ministerio de Educación Nada Ministerio de Salud Nada Ministerio de Desarrollo Nada Pero es que vos No, no, no Estamos ausentes Pero La gente Sí, de Nación Sí, de Nación Provincia, nada No, no Los directores están utilizando los supermercados Para dejar los cuadernillos de Nación Para aquellos chicos que no tienen conectividad Entonces Se les avisa a los chicos Los chicos van y retiran Está el cuadernillo Me parece una muy buena idea Pero Bueno O sea, pasa que podés llevar un cuadernillo Vos recién hablabas de la autocrítica Con esto vamos a cortar Porque se nos va el programa Se nos va el programa Y tenemos la de WM Y yo saludo Yo saludo a la gente El problema está Y me gustaría que Esto lo digo porque tiene que ver con la historia Lo que debe entender la gente Lo que debe entender el ciudadano común Es que cuando un político está hablando Está utilizando una palabra cargada de sentido No dice cualquier palabra En cualquier momento al azar Claro A ver, cuando A vos te dice Fernández El presidente de la Nación Que dice que este es un gobierno de científicos Sí El científico avanza en su vida A través del ensayo y error O sea, no es joder esto Te está diciendo Nos vamos a equivocar Lo hacemos de vuelta Nos equivocamos Así que Si nos equivocamos No puede decir nada Porque somos científicos Totalmente Corta la hoja Sí, sí, sí Cuando Fernández el año pasado Asumió la presidencia Tiró una frase Que nadie le dio bola Hasta el día de hoy Porque Ahora empezó a darse cuenta A la gente De lo que realmente Significó esa palabra Fernández dijo Yo aspiro A una sociedad Más primitiva Pero igualitaria Eso es una ideología Total Vos no vas a tener Un cero kilómetro No vas a tener Una computadora No vas a tener nada Porque la plata Que vos tenés La vamos a utilizar Para hacer nuestro país Más igualitario Claro Entonces ¿Por qué te crees vos Que no importa Tanto si pagamos O no pagamos La deuda externa? Porque por más Que vos pagés La deuda externa No vas a tener Ningún beneficio Del exterior Porque todo lo que entre Se va a utilizar En beneficio De toda la comunidad Para el que trabaja Y para el que no trabaja Exactamente Y te voy a dar el ejemplo Que cierra este comentario Que yo te estoy haciendo Cuando se intentó Expropiar Vicentín Todo el mundo está al tanto De eso Se quiso expropiar Vicentín El objetivo Era absolutamente claro Vos a entregar La soja Tu producción Es campo Se la entregás a Vicentín Porque iba a ser del Estado Vicentín te paga a vos Con moneda argentina No cobras como antes Dólares Ahora cobras moneda argentina Y entonces El Estado argentino A través de Vicentín Usa los dólares Para poder hacer Políticas sociales Y a vos te pagó Con un papel Que tiene que ver Con el peso argentino Si vos Productor agropecuario Después quería comprar Algo en dólares Tenía que comprarle Al Estado Los dólares Que en algún momento Eran tuyos Era fácil la ecuación Nadie lo entendió Porque se trató De generar Una caja de dólares Para hacer política Vos no le prestaste atención O no le prestaron Atención a mucha gente Pero Máximo Kirchner Junto con El Kichilov Hace diez días atrás Estaban todos los diarios Salió pero chiquitito Y se borró todo Sí, sí Hablaron de hacer Una inversión De tres mil doscientos Millones de dólares En la provincia De Buenos Aires ¿De dónde te crees Que iban a salir A esos dólares? De ahí de... Por supuesto O sea Es parte de una estrategia Que tiene que ver Con un gobierno Que está haciendo Lo que puede Con los recursos Que tiene Bien Y lo otro Que vos nombraste Antes Con el tema De Macri O Menem O quien sea Gente Háganse una idea Que ustedes están viendo Cuando nombran gente Están viendo un sector Cuando vos decís Macri Está hablando De un sector Que tiene que ver Con algún tipo De economía Que no es la que Estamos usando ahora Cuando vos decís Alberto Fernández Está refiriéndote No a esa persona Sino a la ideografía Que la representa Entonces Sería hora De dejar de pelearnos Por Macri Por esto Por aquello No, no te digo por qué Porque la gente votó esto ahora Sí, sí Es lo que hay Entonces hay que seguir Lo que dice el presidente Totalmente Pero viste Parece mentira Este Pero bueno Este Justamente eso ¿No? Este Vos opinás diferente Ya sos macrixta Opinás diferente Del otro lado Ya sos De la cámpora Esas cosas Pero es reducir Mucho el discurso Claro Bueno Bueno, listo Cortémoslo acá Si, metemos un weme Es gente que Como les podríamos decir Es gente que No da Dos centímetros Opinión Entonces te termina Que vos seguías Teno Que vos seguías Clarina Hay que tener fundamento Para opinar Hay que tenerlo Claro Y tener fundamento Si no Quete al lado Y escuchá Como hace gran parte De la sociedad Sí, pero Mirá Todas las opiniones Son malas Lo que pasa Pero esa opinión No No importa No importa Porque es un discurso Arricano Y por eso Deciste Ah, vos sos de la cámpora Vos sos de TN Bueno Yo te digo Si me decís Oligarca Todo a mí No a los míos Claro Bueno Buenos días Bueno Sosa que manda Un mensaje Un saludo Dice que Hoy se cumplen 38 años Del día que Madryn Se quedó sin pan Claro Por la llegada De los soldados Ah, sí 38 años atrás Llegaban los soldados Que habían estado En Madryn Que habían pillado Malvinas Y la gente Se quedó A darle pan Y el día que se quedó Madryn Tenemos tantas cosas Nos pone también De Waterloo Pasa que Waterloo Nos puede ir a todo el programa Sí Vamos a ver Sí Vamos a ver Un saludito Que siguen llegando Patricia, gracias Nos manda un saludo Nos pone el número 313 Parecido con el libro Todos pueden ganarse un libro Para agradar al padre Y quedás bien ahí Sigue Uy, mirá Pero tengo que leerlo Tonichelli Usted es como Güemes Y el colega Fernández Como Belgrano Ah, bueno Dice Así se perciben sus voces Las otras van afuera Vos sos la Madryn Vos sos la Madryn Gracias por ponerlo en Chacarera Bien Argenta Bien Sí, Cafrune Bien conocido Sí, recién hablábamos Acá en el corte Perseguido Para el que no lo sabe Cafrune fue asesinado Por el gobierno militar Hicieron creer Que lo habían pisado en la ruta Porque estaba borracho Pero en realidad Lo mataron Lo pisaron Con una auto Y a veces El pobre Cafrune Y para el que quiera Hay mucha gente joven Que no saben Ni de lo que estamos hablando En Cafrune Pero para el que quiera Hacer una recreación Histórica De nuestro país Son pocos los artistas Que han colaborado Con eso Yo en este momento Me acuerdo de Cafrune Me acuerdo de ¿Cómo es que se llama? Horacio Guaraní Guaraní Galarza 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 Claro Por eso A nivel histórico Como fuente histórica Esos tres personajes O tres personas O tres artistas Son los que han descrito Mejor La vida El diario vivir En ese momento Coincido con Toniceli Dice Este Miren el mensaje Coincido con Toniceli Porque también Lo dijo el Papa Una sociedad Más primitiva Y igualitaria Esa noción Y si Pero Está bueno Está bueno Porque es irónico el mensaje ¿Por qué es irónico? Porque le está diciendo Vamos a una sociedad Más primitiva Claro Pero cuando te dicen Primitivo Yo quiero que A ver El que no lo entendió Está muerto acá Primitivo quiere decir Que vos vas a tener Un difícil acceso A las tecnologías Y yo no me refiero Al teléfono J44-8 Que se explica Que los pibes Durán con todos esos teléfonos No Yo me estoy refiriendo A los remedios Por ejemplo Claro Me estoy refiriendo A los medicamentos Me estoy refiriendo Al transporte Claro Si 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 ¿Te entiendes? No me importa Pero es cierto Lo dice el Papa Lo dijo también Che Pero siguen llegando Los mensajes Así no avanzamos Roberto Fraga Otro que habla De los próceres Te mandan La gente sigue Me mandando mensajes Ramona Galarza La novia del Paraná Claro Usted Claro Dice El asado El asado Es bostero Y litoraleño De ley Es vaque y cordero Por eso Claro Vos te mandaron un chancho Te jodieron Pero por eso La palabra asado Saludos para el profe Torichelli Lidia Sandoval Te mando un lindo saludo Lidia Sandoval María Lina Fuente Gracias a todos La verdad que gracias María Lina Fuente fue una directora importante Bien Vamos rapidito Güemes ¿Quién fue Güemes? Arranco yo y me interesa usted Así lo que quiere Dale, dale Arranco yo Sí 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 Dale Martín Miguel de Güemes Nació allá Por el año 1785 Nació donde Justamente en ese momento Era todo el periodo Río de la Plata En Salta Estamos hablando antes En 1810 Es de una familia De plata Para la gente Vamos a hacer cortito y criollo Para la gente lo entienda Era el dueño de Salta Los papás Perdón El papá era tesorero del rey En España Y viene acá A tomar una de las Grandes encomiendas En el norte Que era la producción de mulas Justamente en el norte ¿Por qué se ríe? Pues son de mulas No, me ríe de esas cosas Bueno, bueno Acá es donde hay que aprender La historia Sí, sí Por eso decimos Para atrás Dale algo y después Catorce años Entró el ejército permanente Que había en el norte Español Pero cuando llegaste Acuerdan de la nación inglesa Los españoles se rajaron todo Este muchachito Con 20 años Vino a la ciudad A pelear Al mando de Iniers Que fue el gran Iniers Otro olvidado de la historia Sí Pobre Iniers Lo puchilaron después Tiene una anécdota terrible Era un muy buen jinete Yo imagino que debe ser Por su confianza Muy buen jinete Es la primera vez En la historia Que toman un barco Una escuadrilla de jinete Es capo Bueno, me aclaraste El barco estaba encallado Y bueno, pero igual Imaginaos Bueno, con los gauchos Subiendo arriba del barco Qué bárbaro Un barco inglés Estamos hablando Para que se pongan Inversiones inglesas Después volvió Y se sumó siempre A la causa Mucha gente lo confunde Con un caudillo Porque los gauchos Se lian a la muerte A morir Los gauchos Los gauchos de Salta Daban la muerte Daban, perdón Daban la vida Por nada menos Tiene una gran Tiene varios hermanos Pero principalmente Su hermana Es la que más Lo cuide Lo protege La macacha La macacha de Güemes Bueno, no Pero también Y podríamos decir Que fue Es un olvidado De la historia argentina Inclusive en el debate En comienzos del siglo XX En 1905 A propósito Claro, a propósito Porque es Es tomado como El primer Digamos Porque lo reconocían Como el padre De los pobres En Salta Es tomado como Alguien que traiciona A su clase Y Precisamente Tiene algo Que es histórico Porque Soportó Están Digamos Documentadas Entre 8 y 9 Invasiones Al norte argentino Dos invasiones Una va a ser realizada Por los Pesuelas El gran enemigo de él Pero la otra va a ser Y mucha gente no lo sabe Esto, hay que decírselo La otra Una de las invasiones Que él resiste Con 6.500 hombres El general de la Serna O el gran mariscal De la Serna Que era el tipo Que había vencido Napoleón En España Es decir No era cualquier mariscal Cualquier Este señor Inclusive reconocido Por San Martín Obviamente por Belgrano Pero por San Martín Diciendo San Martín es pido En sus memorias Que si no hubiera Hacido por Güemes Él no podría haber Hecho la expedición A Chile Y haber ido al Perú A través de la vía marítima El gran don Martín Miguel De Güemes Con su guerra gaucha ¿No? Este Olvidado de la historia Bueno Eso es Eso es parte De lo que Alguna vez se dejó Estudiar Por motivos Non santos Güemes Es tomado Como un guerrillero Es tomado Como Porque la táctica De combate Que él utilizaba Justamente Era guerrilla La guerra de recursos Se llamaba Sí, guerrilla Él es ese guerrilla Bien O sea Eliminaba El bribe De los enemigos Mataba Algunos soldados Que iban a retaguardia O sea Le generaba una guerra De desgaste A todos los españoles Él tenía un grupo Que todavía está Que se llamaba Los gauchos infernales El grupo de él Se llamaba Los infernales Vencero Muni Sí, pero era Todo vestido rojo Y vos sabés que Los españoles Vos nombraste Dos personajes Muy importantes Uno es Pezuela Claro Que era el virrey También No, el virrey Era coso Era de la serna De la serna O sea El virrey Era una persona Imagínense Que era El representante Del rey En la zona Lo ubicaba la gente De estos 1815 En adelante Bueno, yo me reía ¿Viste cómo me preguntaste? Yo me reía Porque Este Güemes Hace toda su carrera A partir de los Más o menos 20 años Hasta los 30 35 Ponele O sea Hoy los pibes 35, 30 años Están todos jugando A la play O sea De eso me reía 36 años tiene Cuando muere Güemes Claro, por eso O sea Imagínate que estamos Hablando de un tipo Que la tenía re clara A los 20 Vos además podés decir Que eran otras épocas Todo lo que vos quieras El tipo tenía 20 años Cuando tomó un barco A caballo Y vos quisiste Los 20 años No, yo estaba Con la play Jugando al FIFA O sea Te das cuenta Que hemos cambiado Un poco Y por eso Nuestra Argentina De hoy Es un tanto decadente Sí Güemes Tenía ese grupo Que yo te digo Los infernales Tenían una característica Que le daba terror A los españoles Que eran que Tenían el tapaespina Los caballos Llevaban una especie De cuero A ambos lados A ambos flancos Del caballo Para que los gauchos No se clavaran Las espinas En los montes Y entonces Los españoles Veían Los caballos Que parecían Que tenían alas O sea Le tenían derraba Cada vez que te aparecían 15 o 20 tipos De estos Sables en mano Los españoles Tenían Su cosita Daba miedo Con respecto A lo que vos nombraste De San Martín Es verdad El plan continental De San Martín Era básico Él decía No podemos sostener Ningún tipo De independencia En lo que antes Fue el virreinato Del Vía de la Plata Si no tomamos El virreinato Del Perú Porque el virreinato Del Perú Constantemente Azotaba La frontera Con invasiones De un tipo Y del otro Nueve invasiones Decimos Bueno Ya tenía entendido Que eran 12 Mirá Dos invasiones Españolas Del norte No pudieron pasar Nunca Porque El plan español Era Bajar del Perú Tomar Salta y Jujuy Y de Salta y Jujuy Avanzar sobre Córdoba Buenos Aires Y de Córdoba a Buenos Aires Ese era el plan español Y limpiar todo Nunca se quedaba Nunca Se le ocurrió Ninguna otra idea Nunca No pudieron pasar Salta Nunca pudieron pasar Jujuy Y Salta Porque estaba Este muchacho O se hicieron de tapón Mientras él hacía de tapón En su Guerra particular Porque Había dos guerras En el norte La guerra gaucha Y la guerra convencional El ejército del norte Que estuvo Castelli Porredón Belgrano Que después Vamos a hablar un poquito De eso Porque tiene que ver Con Belgrano El ejército del norte Se dedicaba Más que nada A tratar de recuperar La mina de plata De Potosí Exactamente En cambio De la guerra gaucha Era contener Cualquier tipo de invasión Del Perú Exactamente Era un plan estratégico Trazado por Vaya a saber Muchos dicen De San Martín Pero Lo concreto Es que Eso es lo que pasó Y la posta Ya tanto Parece que se fue Como La gran reunión Donde Ahí manejaron Un poco De todo Pero El plan continental De San Martín Incluía que Mientras se frenan En el norte Los realistas Yo voy por Chile Voy por Chile Cruzo la cordillera Y después Embarco ¿Por qué? Porque el virreineto Del Perú Tenía una característica Todos los soldados Españoles Estaban en las costas Claro No estaban en el interior Entonces San Martín Contaba Y con razón Porque fue lo que sucedió Que todas las tribus Originarias Del centro De Perú Y del interior Profundo Del Perú Lo iban a apoyar Como pasó Entonces San Martín Lo tomó sin un tiro Al virreineto Del Perú Lo rindió Porque se morían de hambre Exactamente Lo rindió por hambre Bien Para finalizar Lo de Güemes Güemes Tenía lo que yo te decía La hermana Que era la Macacha Que era Una mujer de armas tomar Sí Era la hermana Que mandaba O sea La hermana Ella la fue la Ahí vos sabés Que justamente estaba Perdóname Que me interrumpa No Porque Macacha Es claramente La gran estratega De los planes de espionaje Le decimos a la gente Que la guerra No convencional La guerra De La guerra Llevaba A espiar Estaba el enemigo Entonces Iban niños Mujeres ¿No? Y eso lo manejaban Macacha También es lo que lo pone Lo lleva a él A través del cabildo A Salta Porque vamos a decir la verdad ¿Cuántos gobernadores Elegidos por el pueblo Se conocían en esa época? No, no San Martín en Cuyo Güemes en Salta Y el famoso Catiotti en Santa Fe Después nada más Candioti Lo que pasa es que la democracia Era algo extraño El único que tenía democracia En el mundo En ese momento Era Estados Unidos Nada más Es más Recordamos que En el congreso de Tucumán Hubo propuestas En ninguna salida de la democracia No No se conocía ese sistema Estaba en marcha En Estados Unidos Hacia 15, 20 años atrás Nada más Pero el resto del mundo Consideraba que debería haber Algún tipo de monarquía Que esticuló todo Porque Esto porque no podía acusar A San Martín de monárquico El tema era que no se conocía Otro sistema O por lo menos No estaba en marcha Bueno Y Güemes justamente Es traicionado Tuvo la oportunidad de escapar Pero volvió por una de las amantes Que tenía Dicen las más lenguas ¿Tenía amantes? Todos tenían amantes Quería mucho a su mujer Tuvo tres hijos con su mujer Muy jovencita ella Ella muere También a los dos meses Que muere él Dice que se dejó el abandono Bueno Pero lo que pasa es que En esa época Hay que entender Ciertas costumbres Que tenían algunas poblaciones Donde Si bien estaba No bien visto Tener amantes Todo el mundo sabía que había Claro Entonces Les llamaban La casa grande Y la casa chica La casa grande Era la mujer Casada por iglesia Con los chicos Y la casa chica Era la amante Con los pibes Los hijos Se los criaba Todo igual Pero se les hacía saber De que No eran los hijos Matrimoniales Vos no te acordás Porque vos sos joven Pero Acá en la Argentina Hasta el año 68 1968 Había hijos matrimoniales E hijos Extramatrimoniales O sea Llamados también Ilegítimos Y que incluso No intervenían En las herencias No intervenían Después sí Después igual La catequilla Y los otros Pero En esa época En una época Religiosa Muy importante Justamente Estos temas Eran espinosos La amante Los hijos De la amante Y todo eso Y para finalizar Con el tema Güemes Simplemente Decirles Que fue No solamente Uno de los Patriotas Olvidados Sino Que no se le ha Reconocido El valor Que realmente Tuvo Hoy Para el que No lo sabe El edificio Sentinela Se llama Güemes El edificio Gendarmería Gendarmería Que trae su habita Y porque Él fue realmente El gran Gendarme De la patria Es el Sentinela De la patria El título Oficial El que tiene Güemes Sentinela De la patria Así como San Martín Es padre De la patria Él es Sentinela De la patria Y el sentinela El que vigila Es el que contiene Y el que protege La frontera De algo Exactamente Bueno Honor a Güemes Un homenaje a Güemes Ojalá que en algún momento Se lo estudie un poco más Porque la vida Fue interesante Hubo una época Que va Del año 1970 Al año 1977 1978 Donde el Inca Instituto de Cine De la Argentina Si Generaba pelicula Histórica Bueno Hay una pelicula De Güemes Con Alfredo Alcón Toda esa gente Que en esa pelicula Se ve la hermana Y también se ve a Juan Azurduy Si Bueno Azurduy Porque otro olvidado Que era Padilla Padilla era uno De los coroneles Coroneles de Güemes De Güemes Cuando matan a Padilla De todos los pibes Salen a Juan Azurduy A tomar lugar A tomar lugar Y después nombrada general Por Porredón Exacto Dos anécdotas Tres anécdotas Podemos contar Una es la gran pelea Con Rondó Rondó Era el que iba Teóricamente A solucionar los problemas Cuando llega al norte Exacto Sipe, sipe Derrota Le piden A Güemes Que le entregue Los fusiles De los gauchos Porque dijo Son gauchos ¿Qué le contesta a Güemes? No papá Un gaucho Mino vale Por 10 soldados Tuyos O sea No hay fusiles Pelea con Rondó Rondó baja Buenos Aires Bueno Buenos Aires nunca ayudó Ni a Belgrano Ni a Porredón Tampoco Porredón es el Relevo de Castelli Bueno te metiste En un tema Le decimos a la gente Cuando arranca La revolución El ejército del norte Va hacia el norte Que mismo San Martín Decía por el norte No podemos hacer nada Pero bueno Castelli es el Primero que va Un triunfo Una derrota Después se enferma Castelli Tiene cáncer Lo releva Porredón También un triunfo Una derrota Y después lo releva Belgrano Y ahí aparece en figura El gran Güemes Siendo el soporte Porque parecía ser Que la historia Es el soporte Pero hay muchos olvidados Hablábamos de Padilla Un gran olvidado Porque Arabo de la Madrid Y ahora hablamos Justamente De la Madrid Que alguien preguntaba Que Está bien Jorge Alara Es un gran gobernador De Tucumán Pero antes La Madrid Era un tipo Que pelea en todas las guerras Está en todas las guerras Está en el norte Después viaja a Bucco En Bucco En Córdoba Es el tipo Pelea en todas las guerras Y el otro Que yo quería mencionar Es Juan Antonio Álvarez de Arenales Álvarez de Arenales Arenales Que después se fue Mejor de Arenales Y que va a pelear En el lugar más lindo ¿Santos va a pelear, no? Al norte chileno Y sur de ahora Norte chileno Y sur de Bolivia Va a pelear Es cierto Sí, a Arita Va a pelear a Arita A Tagna Es decir El tipo Le tocó la más pesada De todas No, eh Bueno, pero Olvidado de la historia Capaz que viene a calle Se llama Arenales Pero No, sí, a calle A calle le pusieron a todo el mundo El problema está que no hay Una pedagogía asociada A recordar estos eventos Claro Eh Yo Bueno, en la historia Se trata de enseñarte Estas cosas Pero como ustedes comprenderán A los chicos no les interesa Demasiado Todos los nombres Claro Les interesa a lo mejor Eh Otro tipo de cosas Eh Volviendo al tema Que te estaba nombrando Que Quería hacer esa idea Sí En la década del 70 Muchos de nosotros Hablo de mi generación Aprendimos gracias A las películas Que se hacían Leopoldo Torrenilson Era uno de los directores Más reconocidos Hizo Por ejemplo El Santo de la Espada Eh Apareció otra película La voy a adelantar Porque la iba a nombrar Para después Dale Pero Bajo el signo de la patria Bajo el signo de la patria Ahí la película de Belgrano Eh La película de U.M. La película de este De Rosas Eh Yo lo que digo es esto Eh Hubo un momento Que el signo argentino Se preocupó Por hacer una demostración De lo que nuestra historia fue Yo no veo Por qué hoy no lo hacemos Yo no veo Por qué no hay una película Que te muestre Cómo fue la vida de Perón Por ejemplo Eh Cómo fue la vida de Ponsín Eh O sea Y de Goyen Y de Goyen Esto fue una época difícil Una década ¿Por qué no generamos Perdón 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 Voy a tirarlo Que rompe todo Roca ¿Por qué no Roca? Roca no Si Roca tiene que estar A ver Roca es el fundador De la Argentina moderna Claro Te guste o no te guste Es el fundador De la Argentina moderna Pero lo que estoy diciendo Es esto Eh Yo ya Está todo bien Con los documentales Está todo bien Con la narración histórica Está todo bien eso Pero a los chicos Les queda mucho mejor Por una ficción Como está haciendo En este momento Brasil Brasil Vos sabés que Está generando Una serie de ficciones Que tienen Novenas Sí Que tienen que ver Con enseñar Cosas que para ellos Son estratégicas Ahora está en boga La película Jesús Que te quiero otro En algún momento Estuvo Moisés Después estuvo Eh Tierra Nostra Que era el que mostraba Cómo estaba el italiano En Brasil Mirá O sea Están generando Ustedes siempre son los mismos actores Lo único malo que tienen Que son siempre los mismos actores Entonces Pero bueno Bueno Miren que las chicas Por los brasileños No porque acá pasó eso Sí En la época de los militares Había tres actores Nada más Entonces vos Cada película que ve Estaba esos tres Estaba Luppi Estaba Idé Padilla Estaba Ulises Dumont Entonces vos ves la película Revancha La película Tiempo de Venganza Eh Ves la película El último día de la vida Siempre están ellos No salí esos tres Entonces los pibes O la gente en general De la bolilla Hay películas El otro día Recomendé una película Porque estaban tratando El tema de la corrupción Hay una película Que se llama El desquite Y esa película Es el símbolo De una Argentina corrupta Hay que verla Esa película El desquite O sea Parece mentira Que tantos años atrás Y la mirá Y parece que fuera actual Bueno Cerramos con Güemes Sí Güemes Más allá de El valor intrínseco Que se le da En todos lados Y nosotros Nosotros padecemos Lo que padecimos Toda la historia Que vos lo nombraste Hace un ratito Buenos Aires No le interesa Ese tipo de ejemplo A Buenos Aires No le interesa Un tipo de ejemplo De un tipo Que se levanta en armas De un tipo Que hizo esto Que no le interesa Buenos Aires Nunca le interesó Demasiado El tema De la independencia El tema De la República Argentina No le importó mucho Porque algo Se queda en Tucumán No y aparte Aparte San Martín Antes de volver a Buenos Aires Se tomó el palo Se fue Estamos hablando De San Martín Belgrano muere Olvidado Olvidado Buenos Aires Incluso en algún momento Se formó como otro país Después de la caída de Rosas Se fue a un país Llamado Buenos Aires Y Buenos Aires Tiene ese problema Que quiere absorber Todas las historias Quiere absorber Todos los recursos Y entre esas historias Quedan olvidadas El general Arenales Queda olvidado Padilla Queda olvidado Arábala Madrid Queda olvidado Augusto De Córdoba Queda olvidado Un montón de gente Y por supuesto Buenas Yo lo único Que te planteo Es que Si en algún momento Vos pensaste De qué manera Podés colaborar Con el país Bueno Lo primero Sería ver Qué resignaron Esta gente Y cómo se manejaron En beneficio De algunos Que después Fueron ingratos Con esa Historia Bien Una última anécdota Que acá Alguien Gracias por Gracias por Todos los mensajes Y saludos Vamos a leer a todos Han llegado un montón Gustavo De que vos estabas hablando Pero para no ir Si no vale el tiempo Ya son las 11 de la mañana En la ciudad de General Roca Nos mandan un verso Nos mandan un verso El único Y Eugenia Y Eugenia Y Eugenia Su esposo Era Eugenia Puch Que apellido Un casamiento Estratégico También como el de San Martín Padecido El Valdés Le manda Cuando está herido En la Hay uno ¿Cómo se llama? La horqueta En el valle de la horqueta Está herido Puntillo en la espalda Él sufría Ahora después se conoce En el tiempo Era hemolítico Era difícil No se podía curar su herida Le manda A negociar Yo Mirá lo que le ofrecen De acá Este es terrible Aparte de los médicos Y todo Le ofrecen Nombrado Marqués De la región salteña Los españoles Marqués Te entregamos Vos sos Lo único que te pedimos Es que no nos pasa Que no le pelean Dejanos pasar Le piden Bueno Obviamente Él da su vida No accede a eso Y hay una Dice La frase Que nos acaban de pasar Gracias a la gente Que dice Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Y murió Murió Después estaría lindo No me acuerdo el nombre Ahora Porque estaría súper olvidado El que No alcanza Ver Güemes La derrota De Valdés Que es la última Invasión Digamos Porque después lo intentan Más por ahí Después siguen Con Arenales Se llama Jorge Vitt Era un extranjero Un francés Le decían Uvit Le decían los gauchos Un extranjero Un francés Que vino a pelear Que vino a pelear En el río de la plata Sí Hubo mucha gente Un teniente O un subalterno De Güemes Al que los gauchos Apreciaron tanto Que lo siguieron Y hay una Gran anécdota Por lo que vos sabés Mejor que yo Porque se decía Muchos historiadores Pegándole a Güemes Que él nunca había participado De las batallas ¿No? Es decir Nunca iba al frente Y en realidad Se contrarrestó Por uno de los nietos De Güemes Perdón Bis nietos de Güemes Que ahora empezaron A publicar sus cartas Porque era un tipo Que escribía muchísimo Era un intelectual Aparte No era un gaucho Digamos Si bien él se representaba Bueno En muchas de las batallas Dice que él se ponía El mismo poncho Que su gaucho No, no Sí Por varias cuestiones Eso ya está demostrado Qué barra Vos sabés Que una de las principales Para el que no lo sabe Lo vemos ahora Este dato En la guerra clásica Entre el año 1600 Y hasta la primera guerra mundial La mayoría de los ejércitos Tomaba como premisa No matar a los oficiales No O sea En una guerra No se mataban a los oficiales Por eso los oficiales Tenían otro tipo de ropa Llevaban penachos importantes ¿Por qué no se mataban a los oficiales? Porque Lo único que puede generar Una rendición Lo único que tiene Una voz autorizada Para frenar a la tropa enemiga Son los oficiales Entonces Si vos estás ganando la batalla Si matás a todos los oficiales Tenés que matar a todos los enemigos Y te van a matar a vos Porque no hay nadie Que firme una rendición Exactamente Entonces En la guerra Se dejaban a los oficiales Sin matar Porque Se consideraba que En algún momento Es oficial Iba a razonar Que está perdiendo la batalla Y podía generar Una rendición Entonces Entonces Los oficiales No se mataban Lo único que mataban En oficial Eran los salvajes Porque no entendían Creían los salvajes Principalmente en África Que Si vos matabas al jefe Todo el mundo Paraba la batalla Porque se murió el jefe Bueno En los ejércitos modernos Eso no es así Bueno ¿Por qué Güemes se tapaba Todas las insignias? Porque sabía Que no lo iban a matar A él Entonces Para ser igual Que su gaucho Se ponía el poncho Para estar En un pie de igualdad Entonces Él usaba Una clásica Charretera blanca Con dorado Era la charretera Que usaba Blanca con dorado Incluso En el medio del campo En el bravo de la batalla Si, si, si Bueno De ahí sale El poncho salteño El poncho salteño El poncho salteño Es un poncho de guerra Para el que no lo sabe Es un poncho De guerra patrio Número uno Después está el poncho patrio Que usaban las tropas San Martinianas Que con las que cruzaron Las sagas El tema es Güemes Por una cuestión de igualdad Hacia los gauchos Que él tenía Él se tapaba Sus charreteras Para tener Las mismas posibilidades Que todos de morir Que barro Porque él sabía Que si iba con esa charretera Los españoles No le tiraban a él Porque los oficiales No se matan Exacto Era por eso Que barro Bueno Lindo Pabellón Y honor Y gloria A nuestro querido Martín Miguel de Hueves Ha pasado acá Por la super Este fue el famoso Feriado del lunes 15 Bueno acá en Roca Tenemos una calle Llamada Güemes Bien Que es la continuación De la calle Alcina Mirá Habría que hacer Hay que hacer algún tipo De monumento O sea Más allá de que han pasado Muchos años Pero si no me lees ¿Quién está en el bronce? Estamos hablando De dos personas Que trataron de defender La soberanía Tanto Alcina Como Hueves Viste que ahora Las políticas Es tirar los monumentos Sí Eso es otro tema Que deberíamos tomar Viste que no Viste que están en Estados Unidos Están rompiendo Rompiendo todo Todo lo de Colombia No, no Y acá Y acá pregunta Acá Tiene que hacer lo mismo Acá Tiene que hacer roca Mira Si hay alguno Que no le guste El problema Es que la gente No entiende Que el monumento Hay una ley Es patrimonio De la historia No importa Todo eso se lo pasan Por el lugar Donde no hay luz El tema Yo te digo esto No porque vandalizan Una iglesia Que imagina Que es el monumento Yo lo que te digo Es esto Los monumentos Forman parte De una estrategia Que alguna vez Estuvo en la República Argentina Particularmente En la época De Del gobierno Olivarca Que era para mostrar A una población Que no tenía idea De lo que era La cultura argentina De la historia argentina Se usaba la pedagogía De las estatuas Claro Entonces se ponían Estatuas de personas En lugares públicos Porque se suponía Que los hijos De inmigrantes Iban a preguntar Quién era ese Y más allá De que el padre No sepa Había algún tipo De reseña Sí, sí, sí Bueno Nosotros hemos dejado De lado La pedagogía De las estatuas Por una cuestión Económica Es cara Es una estatua Bueno Pero a ver ¿Cómo no tenemos Esto es una crítica Constructiva Dirigida hacia La Intendente ¿Cómo no tenemos Una estatua De Carlos Ovia? Estamos esperando Tenemos un mural Donde antes estaba El Instituto De Formación Docente Para Dimitres Tenemos el nombre Del edificio De José Poder Pero no hay Una estatua Que vos sabés ¿Vos sabés que la estatua Que siempre se me ocurrió Mi señora Vos sabés Que artista Bueno Yo le dije Pero me dijo Que es muy caro Que no se puede A mí la estatua Que siempre se me ocurrió Es Abrazados Caminando juntos Hacia el mismo lugar Pablo Verani Y Torlos Ovia Totalmente acuerdo ¿Y sabés dónde lo hubiese puesto? Donde está la autónoma De la Geloche y San Juan Totalmente Entonces porque A Pablo Verani Se le debe mucho Más que nada A toda la parte norte Verani fue el que la vio Sí Y fue Carlos Ovia El que revalorizó Y volvió a tener A traer las místicas Yo hoy se he dicho Una estatua Sí En vez de tener Pelado esa Esa Propuesta Yo te pongo a los dos Pablo Sería un símbolo Pero sabés Como me lo imagino Yo te digo Porque yo la Lo hablé mucho Con mi señora Con mi señora Hace esas cosas Yo me imaginé Siempre a Carlos Ovia Con el pantalón De tela Camisa Blanca Rayadita Y arremangada Y a Y a Verani Me lo imaginé Siempre de saco Y corbata Como él estaba siempre Y con el poncho Ese marrón Que siempre tuvo Totalmente Yo me lo imaginé De esa manera Qué barro Bueno, listo Queda abierta entonces La propuesta Para que No, pero bueno Generamos un monumento A estos dos personajes No sé Que la historia De un momento No va a olvidar No, no, no En algún momento La historia Nosotros no la vamos a olvidar Pero cuando vengan Nuestros nietos Pero yo te digo Que hay que hacer Una pedagogía De la estatua Hay que hacer Che, no hay ninguna estatua De los presidentes De acá en la croca Ni siquiera una foto A ver Que los chicos Que los chicos veían Vuelvo a insistir Podemos generar La ciudad más moderna Del mundo Pero si vos no tenés Una certeza O una aproximación A tus raíces Tenés el alma vacía Es una ciudad Sin alma Vencer o morir Decía Don Martín Miguel de Güemes Sí Nos vamos a ir A una pausa Si vos buscás ahora En este momento En internet Porque lo dan Que las lágrimas Te veo con lágrimas No, porque La verdad que Se me vienen muchas cosas A la cabeza Pero si vos buscás en internet Los infernales De Monde Lo de Güemes Sí El lema ese Está en la bandera Sí, sí Me hicieron a morir Se viste todo de rojo Qué orgullo Para el pueblo salteño Qué lástima De lo que dijiste ¿Por qué? Porque debería ser un orgullo Para todos No, digo Para el pueblo salteño Muchos sí Los festejan todos Pero Para todos argentinos Sí Totalmente Nos vamos a una pausa En aprendiendo la historia Dejando este bloque De Martín Miguel de Güemes Y enseguida volvemos Y seguimos Ah, y seguimos regalando el libro Participó por el libro El gran vacío Y da el número de teléfono Para la gente 2984599173 Pero decí muy rápido Hay gente que no está anotando 2984599173 La gente no está con la noticia Qué lindo Vamos, vamos, vamos Llegando con todo Hay una señora ¿Lo tenés eso que te pedís? Bueno, esperá ¿Va a salir ahora? Bueno Vos sabés, Flavio Que te contó algo Hay una señora Que se llama Gloria Guerra Creo que se llama Gloria Guerra Hizo un tango Que se llama El tango de la cuarentena Está fantástico Por supuesto que es una remake Y una readaptación De otro tango De la época de 40 Pero Quiero que lo escuchen Porque ¿Sabés cuánto hace Que no se hace un tango En la Argentina? Cerca de 20 años Que no hay una letra nueva De tango Sí Bueno Escuchá esto Porque te va a partir el corazón Vamos a una pausa Y enseguida volvemos En Aprendiendo De la historia Un corto Ahí está